La futbolista colombiana Lady Asprilla fue encontrada muerta en el departamento Valle del Cauca tres días después de salir de su casa y desaparecer. El cuerpo de Asprilla fue hallado junto a su motocicleta, la cual se encontraba en buen estado, por lo que la policía presume que algo más que un accidente puede haber ocurrido. Asprilla representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y debajo del casco llevaba una gorra de su club, el Orsomarzo de Palmira. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.